¡Tara-ta-ta-ra-ta-ti-ra-ta-ta-ra! ¡Ya estoy aquí! ¡Hola! Resulta ser que el día de ayer, en el simpático Cinépolis de Plaza Universidad, fue la alfombra roja de la presentación de la película, La Zaparicio. ¿Y a quién renos? ¿Qué creen? Un poco mal organizado. Pero bueno, les cuento, las actrices... ¡Plátiquen, plátiquen, 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 plátiquen! ¡Plátiquen con todos los empleados y con el público en general! ¡Miren! ¡Así, miren! ¡Silencio total! ¡No, no, no, no! ¡No cabe duda! Pero de veras, no cabe duda que aquí en México hacemos a las actrices, miren, ¡enormes, enormes, 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 enormes! Y de veras que en Estados Unidos son más sencillas que Matusalén. ¡No, no, no, no! Bueno, ¿qué se sienten las artistas mexicanas de aquí en México? ¿Paridas por Zeus? ¿O realmente pensarán realmente que son grandes artistas? ¡No, no, 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 no! Pero bueno, ya les platicaré la película, porque hoy la voy a ver. Pero bueno, si así están las actrices de Sangroncitas, ya me imagino la película. ¡No, no, 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 no! Pero bueno, así es el México. ¡Hacemos grande a la mosquita chiquita! Bueno, ya me voy. ¡Tarantatira, tatira! ¡Triste realidad! ¡Tarantatira, tatira, tatira!